hola chicas bueno en esta ocasión les voy a hacer una reseña y bueno va a ser de este kit de gel y bueno como pueden ver está bastante completo y bueno aquí estoy en el suelo improvise no quería grabar pero bueno ya aprovechando pues vamos a hacerlo pues miren les muestro que trae dos top este es el que estoy utilizando ahora esta base y estoy utilizando este color porque les voy a mostrar el diseño que traigo ahora lo van a estar viendo ya en el vídeo trae estos separadores para el dedo que ya aquí ya rompí uno lo hice muy este alocadamente así es que lo rompí trae estas tiritas para hacer el francés estas que hasta donde veo yo creo que son para remover el esmalte de gel está plástico lo traía no sé para qué debería de haber traído un aún a una lima y o tal vez sea para esto pero venía afuera y bueno trae esto para removerla la cutícula para remover ahí lo exceso que no esté bien trae este pequeño corta muñas y dos tipos de limas trae este cepillito también y miren aquí está el otro top quad que le digo y bueno vienen en total 3 4 5 6 colores y viene esta maquinita que trae diferentes este a formas de curar trae 30 segundos 60 y 90 y bueno está súper bonita y me gustó bastante bastante el color y bueno el diseño que me hice es este que primero puse una capa de base la puse a curar por 30 segundos después aplique este color están bastante pequeños como pueden ver ahí la cantidad y después de eso aplique este top quad y dirán pero este esmalte trae brillitos no chicas para ese utilice este que así es como se llama y pueden ver en la numeración el 469 y bueno me encanta este y miren acá puse ese nada más con la base de esta y luego puse este esmalte y después le aplique el top quad y por último sólo aplique un poquito de una servilleta con alcohol para que no se sintiera pegajoso aunque no lo sentí pegajosos pero bueno para asegurarme y ya está bastante bastante seco está súper bonito y bueno falta hacerme mi otra manita así es que bueno las dejo chicas espero que les guste esta pequeña reseña y voy a seguirme pintando mis uñitas bueno que estén bien bye